Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo. Cuando se trata de predecir el futuro, existe la palabra vaticinador o bate que propiamente se aplica a aquella persona que por algún don especial, que fue considerado durante mucho tiempo un carisma, es decir, una de las gracias dadas gratuitamente por Dios. Esto lo dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y en la actualidad, el término carisma se usa para cualquier persona que tiene don oratorio, por ejemplo, o arte de persuasión. Es un empleo, pues ya totalmente implantado en el lenguaje colosial de nuestros días, pero es incorrecto. Carisma quiere decir gracia especial. Bueno, el arte profético, si se le puede llamar de esta manera, consiste precisamente en esta acepción, en anticipar en la visión que llamaban los hebreos de jazón, lo que va a ocurrir. Ya comenté que en el Antiguo Testamento hay una sección de libros proféticos, en donde están Isaías, Jeremías y Ezequiel como profetas mayores. Los cristianos agregan a Daniel, que no es profeta para los judíos. Y finalmente, los doce profetas menores. Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Abacuc, ya no recuerdo ahorita, y Malaquías. Finalmente termina en Malaquías los doce profetas menores. También es importante hacer la declaración de que no se trata de que sean menores por su categoría, sino porque sus escritos son de menor longitud que los de los tres primeros, es decir, de Isaías, Jeremías y Ezequiel. En hebreo, ya lo comenté, pero lo repito ahora, profeta se dice Naví. Y una explicación etimológica que yo doy, bastante fuera de los cánones, es que probablemente sea una forma pasiva del verbo bo, que significa andar, y entonces significaría hacer andar. Es decir, andar, hacer andar a qué? A la voz del profeta. Por inspiración divina. En una celebérrima encíclica llamada Divino Aflante Espíritu, la Iglesia Católica Apostólica Romana declaró que todos los libros de la Biblia están divinamente inspirados, y que por consiguiente en ellos no se puede encontrar error alguno relativo a fe y costumbres, nada más. Porque luego se dice la infalibilidad pontificia, pensando que con ellos se dice que el Papa no se equivoca nunca. Y bien sabemos que se equivocan con frecuencia, como todo ser humano, pero cuando ya ex cátedra él promulga, por ejemplo, una bula, para los creyentes no debe haber error doctrinal alguno. El Papa puede no saber de historia, de ciencias y cosas por el estilo, pero la infalibilidad pontificia no consiste en eso. No consiste en no equivocarse al emitir un juicio acerca de las ciencias o del arte, etc. Entonces, dentro de este contexto canónico, los profetas mayores y menores tienen ese don de ver anticipadamente lo que va a ocurrir. Quienes se tomen el cuidado de leer estos libros que, entre paréntesis, son maravillosos, se darán cuenta de que no todo lo que contienen es propiamente profético, y que hay muchas amonestaciones, es decir, muchos regaños al pueblo de Israel, pueblo de dura serviz, pueblo que no acata, por el relajamiento de sus costumbres, los mandatos divinos. Y estas amonestaciones, que pertenecen, hablando desde el punto de vista retórico, al género parinético, es decir, es un consejo que se da, y eso se llama parénesis, forman parte, realmente, de la teología moral. Se está orientando a los hombres para que mejoren su comportamiento, para que acaten la ley divina, para que se amolden a los mandatos del Altísimo, etc., etc. Voy a dar lectura a unos párrafos de la profecía de Isaías, concretamente el capítulo 40, para que perciban ustedes el aliento poético que tiene, las admoniciones, los consejos, las amenazas, y, en fin, lo que caracteriza el estilo profético, que, como ya dije, también tiene mucho de parenético, de admonitorio, de advertencia, de consejo, de instigación a obrar de conformidad con los preceptos divinos. Y dice así, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, barred camino a Jehová, Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Te tengo aquí la lectura para comentar. Muchos de ustedes recordarán, sin duda, el Mesías, la maravillosa obra musical, el oratorio de Händel, en donde se habla también, citando a Isaías, todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado. Es decir, que también los textos bíblicos, bien lo sabemos todos, sirven de inspiración para todas las artes. Porque he dicho varias veces, y creo no equivocarme, que si se suprimieran los temas religiosos en general, del arte humano, se empobrecería, yo creo que en un 90%, en cualquiera de sus manifestaciones. Sea pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, en una palabra, quedaría muy pobre, el arte, sin la presencia de lo religioso. Porque el arte, a su manera, es una plegaria al Altísimo, cualquiera que se considere que es Dios, o la fuerza suprema, para pedir indulgencia, para pedir que existe el más allá, para que nos salve de la muerte, de las desgracias, de la enfermedad, etc. Continúa la lectura. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Sion es el nombre místico, de Jerusalén y del pueblo judío. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño, y aderezó los cielos con su palmo, y con tres dedos allegó el polvo en la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre, y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Como vemos, amén de las ideas, profundas, profundamente verdaderas, de la nulidad del ser, de la transitoriedad del ser humano, y de todas las cosas creadas, es un himno de una poesía verdaderamente invencible, perecedera, ningunamente, es decir, imperecedera. Y continúa diciendo el gran profeta, ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, extiendelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos y se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué, pues, me haréis semejante, o seré asimilado? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Jehová es la grandeza de su fuerza tan grande y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí, sobre todo, quiero poner de relieve, amén del hálito poético, del verdadero gran poeta, del vidente, del visionario, del vaticinador, del profeta, el estilo empareados, es decir, en combinaciones frecuentes, en palabras similares de sentido, o por lo contrario, en antónimos. Esto es muy frecuente en el estilo poético bíblico, y caracteriza, desde luego, a algunos de los profetas, por razones de caracterización de lo profético, al celebérrimo Michel de Notre Dame, es decir, a Nostradamus, que fue un individuo que vivió en el siglo XVI, astrólogo y confidente de la llamada reina negra Catalina de Medici, mujer de una gran astucia, de mucho poder, que realmente gobernó Francia durante el reinado de sus hijos, Francisco II, Carlos IX, y en el tercero, que era su favorito, Enrique III, pues, medio la dejó gobernar, medio no. Ella recibía consejos, admoniciones, y previsiones de parte de Nostradamus, al grado de que, en alguna ocasión, se puso en entredicho la influencia de Nostradamus, estuvo a punto de perecer en la hoguera, como entonces el castigo más agradable, entre comillas, que daba la iglesia católica. No sucedió así, para fortuna de la historia, y quiero dar lectura a algunas de las predicciones de él, en este y en el siguiente programa que pienso grabar, porque, aunque aluden a hechos que voy a explicar históricamente, son de una enorme vivacidad en el momento en que fueron publicadas. Siglo XVI, repito, la vida de Nostradamus transcurre de 1503 a 1566. Una de ellas dice lo siguiente, en el Templo Alto de Blois, Sagrada Salam, Salón, Sagrado Salón, Noche, Punto de Loira, Prelado, Rey, Pernicioso, Brillante, Victoria, en los pantanos del Son, que es un lugar, de donde prelatura de blancos que lo delimitan, que lo ciñen. Como ven ustedes, el lenguaje es profundamente simbólico, incluso gramaticalmente incorrecto, y poco perceptible, poco comprensible. Esto es deliberado, y de ahí se ha partido para hacer a veces interpretaciones de los presagios realmente exageradas. El don de predicción de Nostradamus creo que es uno de los pocos fenómenos históricos más o menos avalados de las predicciones más o menos ciertas. En este caso se refiere a una realidad que todavía no acontece en sus días, pero que no tardará en suceder. Enrique III, aparte de que era afeminado, era un pésimo administrador del reino, y se concitó con eso muchísimos odios de sus súbditos, al grado de que en una ocasión se hizo una conspiración en su contra y fue apuñalado por un individuo llamado Jacobo Clemente. Si no recuerdo mal, el apellido era Panigarola. El hecho es que esta es la predicción de la muerte de Enrique III, rey de Francia, hijo, repito, de Enrique II y de Catalina de Medici. Y la versión ya más comprensible dice, de noche pasa sobre un puente sobre el río Loira un prelado, Jacobo Clemente, efectivamente, era cura, pernicioso para el rey. En realidad tiene intención de matarlo. Los efectos de la victoria anterior en las bocas del SOM, que es un lugar también, en contra de la Armada Española se están consumando. Mejor dicho, los dos grandes enemigos eran España con su poder hegemónico e Inglaterra que no cedía ante los requerimientos de Catalina que buscó una alianza matrimonial precisamente entre Inglaterra y Francia. Entonces, dice, la Armada Española está consumando, como dije, estas victorias, la famosa Armada Invencible que fue derrotada no por los ingleses, sino por una tempestad tremenda. Y termina la interpretación diciendo, el religioso vestido de blanco causará el fin del soberano, Enrique III. esto sucedió después de la muerte de Nostradamus el primero de agosto de 1589, cuando él ya llevaba 23 años muerto. Es decir, es una predicción que a nosotros no nos conmueva porque no habla ni de nuestra cultura ni de nuestro tiempo es natural. Pero lo que a mí me interesa subrayar sobremanera es precisamente la capacidad de ver el futuro que tuvo este individuo, que debo recordar a ustedes, por si lo han olvidado, que predecía mediante hidromancia, es decir, llenaba un perol de cobre, lo llenaba de agua y en la superficie del agua tenía sus visiones. Esto es uno de tantos métodos o de tantos recursos o sistemas o como ustedes prefieran llamarlo, de predecir el futuro. Ya dentro de nuestra actualidad hay algunas profecías, algunas centurias de Nostradamus en donde habla en los mismos términos vagos, imprecisos que eligió para expresarse de que un príncipe oriental dominará el mundo y lo estamos viendo apuntar. El poder cada vez mayor de China en los asuntos del mundo global es realmente impresionante. No es desde luego sencillo, fácil y quizá no lo vea esta generación que llegue a dominar a los Estados Unidos. Tal vez nunca ocurra también, pero desde luego China que había estado muy bocabajeada está siendo ya un factor político, económico, técnico y desde luego guerrero que hay que tomar en cuenta en la actualidad. El número de chinos que viven en la actualidad es de más de mil trescientos millones, es decir, que es una potencia que se tiene que tomar en cuenta. Nostradamus también predijo la aviación que por supuesto en sus días no se había intentado. Bueno, están los conatos frustráneos de Leonardo da Vinci, pero la aviación que desde el aire lanza fuego a la tierra la predijo Nostradamus. Precisamente por todas estas cosas es absolutamente sorprendente, carismático en el sentido técnico del término lo que él escribió, lo que él predijo, lo que él vio en ese mágico Perón. Pero vamos a un corte. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx En el libro de buen amor del arcipreste Juan Ruiz arcipreste de Ita hay un pasaje muy cómico en donde dialogan por señas unos individuos y desde luego las señas cada uno las interpreta a su manera y los dos hierran, los dos se equivocan. En contra de ello el sorprendente siempre sorprendente François Rabelais el autor de Gargantó y Planta Gruel tiene como uno de los métodos de predicción del futuro la llamada cofomancia que significa adivinación mediante los mudos. ¿Cómo puede entonces concebirse que un mudo predica? Es contradictorio. El mudo en la obra de Rabelais se expresa por gestos y Panurgo que es uno de los personajes fundamentales de las novelas de este genio francés del renacimiento interpreta también muy a su manera y muy a sus conveniencias los signos del sordo. No se había inventado todavía el alfabeto para los sordomudos las señas para los sordomudos pero sí existía desde siempre el lenguaje gestual y se supone que el lenguaje gestual de este mudo sirve para predecir la duda la resolución de la duda de Panurgo me debo casar o no y si me caso me van a poner los cuernos o no. Lo interesante de todos estos pasajes en que Panurgo y los bueno Pantagruel fundamentalmente echan mano de las diversas técnicas mánticas o adivinatorias voy a seguir comentándolo en programas sucesivos porque nos va a dar creo que mucha luz acerca de todos estos procedimientos en la inteligencia de que siempre quedará muy válido el espíritu de la duda porque la interpretación que nosotros demos queramos o no queramos va a estar un poco inclinada para nuestra expectativa voy a citar un caso paralelo que tiene realmente su miga su chiste en la universidad de Drake en Estados Unidos que se dedican a estudiar cuando menos una sección fenómenos paranormales pusieron sobre un pasillo una ventana tras la cual está cayendo permanentemente una gota de aceite bajo la cual sobre una superficie está puesta una cuchilla y matemáticamente calculan está ya calculada mejor dicho que el aceite debe dividirse en dos mitades exactamente iguales la ventana esa da un pasillo por el que pasan muchos estudiantes y han observado un fenómeno inquietante con esto estoy aludiendo a la posibilidad más que racional de la mente dentro de lo cual cabría el don profético y lo que quiero decir es lo siguiente que esa gota que debería tener de un lado y otro de la cuchilla el mismo volumen nunca lo tiene siempre tiene un poco más del lado contrario a donde está el ventanuco como si la vista del hombre y la voluntad que refleja esa mirada empujara por así decirlo a la gota de aceite precisamente por ello siempre hay más del otro lado este fenómeno es interesantísimo y se ha explicado de muchas maneras pero desde luego sería cuando menos un conato de explicación del poder de la mente sobre lo físico el poder no mediante herramientas instrumentos dispositivos técnicos ni nada sino simple y llanamente el poder de la mente sobre un objeto físico finalmente antes de terminar porque el tiempo ya se nos echó encima quiero hacer una observación de carácter general nuestra inquietud ante el más allá ante el futuro es tan grande que nos ha llevado a crear una serie grande también de técnicas para tratar de salir de esta inquietud voy a tratar de analizar las principales y para la próxima ocasión voy a hablar de la oniromancia es decir el sistema o el procedimiento o la superstición si ustedes quieren que ve la posibilidad de adivinar lo que va a ocurrir en el futuro mediante la interpretación de los sueños esto no vino a romperse todas las las consejas y las patrañas que había en la interpretación de los sueños hasta la aparición del maravilloso libro de Freud que se llama precisamente así la interpretación de los sueños en donde la interpretación freudiana llega a la conclusión de que todos ellos aunque sea de manera velada y a veces frecuentemente contradictoria simplemente enuncian el lenguaje simbólico el deseo que tiene un hombre de algo determinado agradezco mucho la atención prestada a este programa espero contar con ella en la próxima ocasión y entre tanto que todos ustedes amigos gocen de todos los privilegios de la vida muy buenas noches y muchas gracias participaron en la realización de este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach y Marcela Montiel Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal no se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu ni otra guía que la imaginación Al hilo del tiempo